¿Cómo jugar Dragon Ball Sparking Zero antes del lanzamiento? Pon mucha atención porque en este video te voy a decir todas las formas para jugar antes del lanzamiento. Antes de comenzar comenta jugaré y déjate un me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Hermano creo que estás de acuerdo conmigo con que Dragon Ball Sparking Zero está hecho con mucho amor. Pero también quiero decirte algo, recientemente unos cuantos... Unas cuantas personas que vieron mi video se enojaron porque insinué que si van a jugar Dragon Ball Sparking Zero de forma no legal, ya saben, comprándoselo a Luffy en su barco pirata, ya saben. Si van a jugar así pues que no lo publiquen nomás, o sea que no es un logro, que no están dándoles una beca en Harvard, es cierto. O sea, si no tienes para comprarlo, ya sé, yo entiendo que los pobres no tienen para pagar cable. Ah, esa referencia, el que la agarró, el que la agarró comente, yo entendí esa referencia. Pero bueno, si los pobres no pueden pagar cable no importa, lo que importa es no lo publiques, güey. No andes publicando que no te lo vas a comprar, que lo vas a bajar. ¿Para qué? O sea, ¿qué ganas? No es un logro. Nadie te está diciendo que no lo hagas porque cada quien hace lo que quiera. Yo nomás digo, pues, chitón acá, calladito te ves más bonito, ya cállese. No, pero bueno, ya saben amigos, ya saben. Compren las cosas que están bien hechas porque van a seguir haciendo cosas así. Afortunadamente Dragon Ball Sparking Zero logró récord de reservas. Porque si les digo récord de ventas se van a enojar. Cuando haces la reserva pagas el juego. O sea, lo pagas. En casi todas las plataformas lo pagas instantáneamente. Creo que en Xbox tienes que pagar 10 días antes el juego. Pero igual, generalmente en todas las plataformas como en Steam lo pagas inmediatamente. En PlayStation lo pagas inmediatamente. Entonces es venta, güey. Ya lo vendieron. Así que récord en ventas o en reservas da igual. El caso es que pronto será uno de los juegos de Dragon Ball más vendidos de la historia. Y probablemente supera el récord de... No me acuerdo ni cuál es. Creo que es. Está entre Dragon Ball FighterZ, Xenoverse y Kakarot. Creo que Xenoverse cuenta Xenoverse 1 y Xenoverse 2. Por eso está un poco confuso ahí. A ver qué pasa. Pero bueno. ¿Cómo jugar días antes Dragon Ball Sparking Zero? Hay dos formas. Ok. Bueno, tres. Pero bueno. Número uno y muy importante. La más fácil. Mira. El juego va a salir el día 10 de octubre. Mucha gente cree. No, va a ser el 11. El 10 de octubre va a salir. Por lo menos en Xbox y en Steam. 10 de octubre. Ok. Voy a corroborar en Steam. No vaya a ser. Va a salir el 10 de octubre como a las 6 pm horario de la Ciudad de... No. Como a las 8 pm horario de la Ciudad de México. Más o menos. Igual ahí está revisando desde las 6 de la tarde por si acaso. Dragon Ball Sparking Zero. Ok. Hasta ese momento se va a poder jugar. El 10 de octubre. Fecha de lanzamiento 10 de octubre. Sé que los trailers dicen 11 de octubre. No. La página oficial de Steam. La página oficial de Xbox dice 10 de octubre. Vamos a corroborarlo en Playstation. Es que mucha gente cree que es el 11. Y me lo alegan. Me lo discuten. Simplemente con entrar a la página oficial. Puedes darte cuenta. No ocupas discutir. Métete y fíjate qué día dice. Ok. Voy a la de Play. Y a ver si aquí dice también. También dice 10 de octubre. Hora GMT. A ver. Vamos a ver qué hora es GMT. ¿Qué hora es ahorita en la hora GMT? Son las 14 horas. O sea que hay una diferencia. Muy. De varias horas. Que son. Una, dos. Tres, cuatro, cinco. No. Seis horas de diferencia. Ok. Entonces. Si va a salir. En la hora GMT. A las 14 horas. Va a salir como a las 10 de la noche. Horario de la Ciudad de México. En Playstation. Ok. En Xbox. Creo que como a las 6 o 7. Entonces. En Xbox. Lo vamos a tener un poquito. Unas horas antes. Parece ser. Y en Steam. Quién sabe si todavía más antes. Es que como no tengo la reserva. No sé. Pero para poder jugarlo antes. La forma. La única forma. Que hay. Para ustedes. Aparentemente. Es. Comprarse la versión. Deluxe. La versión. Deluxe. Que cuesta. 100 dólares. Cuesta. En Playstation. En Xbox. Cuesta. Déjenles corroboros. 1,650. 1,600. Oye. Es más barata. En Xbox. 1,659. Y en Steam. Cuesta. 1,329. O sea. En Steam. Es todavía más barata. Ok. Ahí están los distintos precios. Esto te va a dejar jugar. Desde el día 7. Ok. Insisto. Día 7. Porque gente dice. No será el 8. Porque es el día 11. No. Día 7. Ok. Día 7. Esta es la única forma que creo que ustedes van a tener para jugar. Antes. Comprándose la edición deluxe. En adelante. Puede ser la más cara. No sé si la edición coleccionista te la den con todo esto. No sé eso. Si no lo sé. No tengo ni idea. Yo nunca me compro las ediciones coleccionistas porque dan muchos problemas y generalmente son de baja calidad a un precio exageradísimo. Nunca me compro las ediciones coleccionista ni en esta ocasión. Pero bueno. Podrás jugar 3 días antes. Inmediatamente. Se pueda. Pues van a poder. Y la otra forma es ser creador de contenido. Si eres creador de contenido. Si eres youtuber. Pues obviamente. Si tienes cierta cantidad de números. No gigantesca. Pero. Una cantidad de números y un público ya aceptable. A veces Bandai Namco te selecciona. Y puedes. Pues jugarlo antes. Para hacer una reseña. O para subirlo antes. Nada más. Nada más. O sea. No te piden hacer una reseña. En nuestro caso. Pero te piden. Pues subir un poquito. Armar hype. Ok. Armar hype. Bien. Ahora. Aquí va otra cosa. Si eres de la prensa de los videojuegos. Te lo dan todavía antes que a los creadores de contenido. Porque es para que hagas una reseña. Pero ahí si la reseña va obligatoria. Ok. Así que bueno. Esas son las únicas formas de jugar antes al videojuego. Es un videojuego que vale la pena jugar antes. Si. Después de eso vale la pena jugarlo. Si. Este juego. Mira. Yo soy experto. En gente que se compra videojuegos de Dragon Ball. Porque cuando se los compran van y ven mis videos viejos. Yo. Tengo reseñas. Tengo demasiadas guías de Xenoverse 2. Y yo me doy cuenta cuando el juego está en oferta. Que de repente lo bajan al 75, 80 y hasta 90% de descuento. Cuando bajan Dragon Ball Kakarot. También tengo un montón de guías. Y ahí están. Y me doy cuenta porque empiezan a llegarme muchos comentarios de eso. Este juego de repente. Va a bajar mucho de precio. O sea. Estoy hablando como de unos. Seis meses después del lanzamiento. Va a bajar mucho de precio. Y pasado el año. Va a bajar todavía mucho más. ¿Ok? La mayoría de las ventas. Yo creo que se dan después del lanzamiento. O sea. Muy pocas personas. Se compran el juego de lanzamiento. Ya sea por dinero. Ya sea porque no se han convencido totalmente. Ya sea por cualquier cosa. ¿Ok? El juego. En esta ocasión. Creo que convenció a demasiadas personas. Creo que está bien justificada la compra. La verdad. Nunca había notado un juego de Dragon Ball con tanto cariño. Y eso que Dragon Ball FighterZ tenía demasiado cariño. Pero aún así. Aún así. Tiene ciertas cositas. He estado viendo por ahí algunas personas que hablan de que. Bueno. Voy a hacer un video de eso. Pero mucha gente dice. Es que ya cansa otra vez Radix. Con el modo historia. Vamos a derrotar a Radix otra vez. Hay una enorme diferencia aquí. Hay una enorme diferencia en este juego. ¿Cuál es? Te la voy a decir en el próximo video. Yo creo. Pero hay enormes diferencias. El modo historia de Sparking Zero. No se caracteriza por estar lleno de. Cinemáticas locas. Pero tiene un montón de cinemáticas fuertes. Y buenas. Ocultas. Un montón. Ok. Ya lo vieron en uno de los trailers. Que hay una cinemática donde Vegeta. Se enfrenta a Goku. En la tierra convertido en Super Saiyan. O sea. En la saga de los Saiyan. Si tú cumples ciertas condiciones. Si se cumplen ciertas condiciones. Vas a desbloquear ciertas escenas secretas. Pero aunque no lo hagas así. Hay un montón. Ok. Hay un montón. Ya lo verás. Lo mejor de esto. Es que va a darle un montón de rejugabilidad. Al modo historia. Ok. Porque va a haber un montón de caminos a seguir. Entonces ya. Luego hablemos bien del modo historia. De momento. Yo aconsejo a todos. Comprarse la versión deluxe. No. No lo aconsejo. Porque hay gente que si es paciente. Yo no wey. Yo no soy paciente. Yo la verdad. Yo lo necesito ya el juego. Y si puedo jugarlo tres días antes. Cuatro, cinco o seis días antes. Seré más feliz de lo que soy. Entonces. Si. Sé que muchos si pueden esperar. Pueden ahorrarse unos pesos. Y luego comprarse los DLC. Aparte si los quieren. Entiendo que muchos no van a querer. Los DLC. Porque. Daima todavía no. Pues no llama mucho la atención. Aún. Habrá que ver ya que salga. Y a ver. Va a salir prácticamente el mismo día. Que sale el juego oficialmente. O sea el 10 o 11 de octubre. En Japón es 11 de octubre. En México va a ser 10 de octubre. No sé si en. En Argentina. O en otros lados. A lo mejor si es. 11 de octubre. Cuando salga. A lo mejor si. Depende. Porque Argentina. Tiene como dos horas más que México. Entonces. No sabemos. Lo que si te puedo asegurar. Es que el juego. Vale cada centavo. Ya sea la versión normal. O la versión deluxe. Los que se pagan la versión deluxe. Ya tienen asegurados. 200 personajes. Obviamente tienes que esperar. A que salgan. Los primeros 3 DLC. Que generalmente. Tardan menos de un año. En salir todos. Ok. El primero sale pasando. 3 o 2 meses. Luego pasan otros 3 o 2 meses. Y sale el otro. Y luego vuelve a salir otro. Y luego tienen un descansito. Y siguen sacando cosas. Luego. Así que. Así va a funcionar. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate. Bye. Suscríbete.